Bienvenidos a Café de Budapest, el tercer episodio del nuevo podcast del Juan de Mariana. En esta ocasión me complace dar la bienvenida a Alberto Garín, una persona que admiro y aprecio a nivel personal. Y en vez de presentarte de forma habitual te voy a hacer varias preguntas, ¿no? Porque tengo algunas dudas. Alberto, ¿eres segoviano, madrileño o guatemalteco? Pues yo nací en Madrid, pero mi madre es de Segovia, de un pequeño pueblo de Segovia, Vegas de Matute, que es donde vivo ahora. Solo que me fui a vivir a Guatemala en el año 98, desde entonces mi vida se divide entre España y Guatemala. Adquirí la Ciudad Guatemalteca hace muchos años, trabajo en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y me siento muy orgulloso de mi doble nacionalidad hispano-guatemalteca. Si tuvieras que decir algo más local, no te inclines, ¿no? Ni segoviano, ni madrileño o todo junto. Hispano-guatemalteco. ¿Arquitecto o historiador? Bueno, yo empecé la carrera de historia. Confieso que me aburrían mucho las clases teóricas y alguien me habló de arqueología y la posibilidad de hacer algo más práctico, más dinámico y eso me llevó a la arqueología. Y es lo que más he trabajado. Solo que cuando fui a Guatemala, precisamente, no había posibilidades de dar clases en arqueología, pero sí en arquitectura. Estudié arquitectura y entonces eso me hizo ir no solamente a dar clases, sino a estudiar arquitectura y sacar un doctorado en arquitectura. De hecho, tienes un doctorado en arquitectura y llevas el programa de doctorado en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Estoy a cargo del programa de doctorado de la Francisco Marroquín. Pero como arqueólogo, que es lo que más he hecho fuera de la docencia, soy historiador. O sea, un arqueólogo que no se declara historiador es un mal arqueólogo. No, eso puede ser una... Hay quien lo intenta, hay quien considera que son compartimentos estancos, pero es un grave error. O sea, un arqueólogo hace historia y si no hace historia no es un arqueólogo. Vale, pues yo creo que ahí ya queda presentado. Además, tenía estas dudas de cómo se definirá. Vamos a definir ahora varios conceptos. Vamos a hablar, hemos acordado hablar del tema Israel, Palestina, todo lo que implica, no necesariamente desde un lado político, desde un lado histórico, cultural. Vamos a hacer un análisis en esa línea. Para ello creo que hay que empezar entendiendo el concepto occidente. Es un concepto que ha sido cambiante y que tiene un inicio. Occidente no siempre se ha hablado de occidente. ¿Qué es occidente o cómo entiendes tú occidente y qué crees que se entiende a día de hoy por occidente? Pues es curioso porque si pensamos en occidente pensamos en una tradición que remontaría un mundo griego clásico. Viene una forma no solamente de pensar en la filosofía clásica, así una forma de vivir, una forma de comerciar, una forma de establecer relaciones políticas y lo más llamativo es que ese mundo clásico, ese origen de occidente, está ubicado geográficamente donde hoy en nuestra mente está Oriente. ¿Cuál Medio Oriente? Próximo Oriente. Medio Oriente sería la versión en inglés porque no utilizan la misma división geográfica en el inglés que en castellano. Entonces, claro, las grandes ciudades griegas pensamos inmediatamente en la Grecia actual, en la actual República Griega, con Atenas como capital, pero hay otras ciudades griegas importantes en el sur de Italia y sobre todo las más grandes estaban en la costa de la Turquía. En la costa turca. E incluso, podemos ir más allá, después del imperio de Alejandro Magno, cuando establecen los reinos helenísticos, estaríamos hablando de grandes ciudades helenísticas con una tradición clásica que es el fermento del mundo occidental en lugares que hoy nos encajan mal, como Siria, como Líbano, como Jordania o el propio Israel y Palestina. Incluso Afganistán, ¿no? Es cierto que llegan hasta allí, pero las grandes ciudades, si estamos pensando en una Antioquía, estamos pensando en el caso de, en Galilea tenemos Estitópolis, bien, esta ciudad hoy conocida como Betcheán, la propia Amán, que fue Filadelfia, pues todas estas ciudades helenísticas son ciudades importantes, destacadas, pero que hoy se ubican en países donde en nuestra mente inmediatamente pensamos en Oriente. Y entonces, a día de hoy, ¿cuál sería, o sea, es Occidente simplemente un término geográfico o implica ciertas connotaciones culturales, políticas, ideológicas? Pues es curioso porque no es algo que sea políticamente correcto, pero ¿en qué momento estos territorios que son la base, el germen del mundo occidental lo pierden? En el momento que se islamizan, o sea, en el momento que dejan de ser cristianos. Entonces, siendo el mundo clásico grecorromano los cimientos de ese mundo occidental, ese mundo occidental tiene una nueva capa notable que es el cristianismo, bien, oficializado en el imperio romano en el siglo IV, y cuando esa capa se va perdiendo en la parte oriental del imperio, cuando se van islamizando, pues van dejando de ser tan occidentales como eran de partida. Claro, habría muchos matices que hacer, no es lo mismo el islam del norte de África que el islam del próximo oriente, que el islam de oriente medio, y aquí estamos hablando de Irán, Afganistán, hacia Pakistán, bien, pero claro, parece extraño que este mundo occidental, racional, digamos laico, curiosamente la marca distintiva que lo va a separar finalmente de oriente es que sean cristianos, mientras que oriente se queda en el mundo islámico. Y entonces, siguiendo en esta línea y para definir un poco, al final definir y etiquetar es limitar el conocimiento, pero siempre ayuda, ¿no? ¿Qué es oriente? Pues en este caso, oriente es todavía mucho más complejo, porque pareciera que ese oriente comienza en esta parte de ese próximo oriente, Siria, Jordania, Líbano, los grandes territorios helenísticos en el momento que se islamizan, pero claro, nuestro concepto de oriente comienza en Marruecos, porque son musulmanes, y termina en China. Entonces, si ya definir occidente es complicadísimo, definir oriente es imposible. ¿No es necesariamente Asia? No, no es sinónimo, ni siquiera es sinónimo de islam, porque de nuevo, si estamos pensando en el extremo oriente, también hay ciertos rasgos del mundo extremo oriental que no tienen nada que ver con el mundo islámico, o que tienen poco que ver. Entonces, claro, ya digo, si occidente es difícil de definir, oriente ya es imposible. Bueno, pues con estas definiciones, más o menos, al menos conceptualmente, tenemos Levante, una zona geográfica, histórica, donde a día de hoy hay varios países, tenemos una zona en concreto, en la que hay como dos naciones o dos pueblos que comparten prácticamente territorio, que es Israel y Palestina. ¿Israel es occidental o es oriental? ¿El pueblo palestino es occidental o es oriental? Pues bueno, teniendo en cuenta que comparten un territorio geográfico. Considerando que hacer los compartimentos estancos son complejos, el límite probablemente se encuentra ahí. Y el límite significa que Israel puede ser la sociedad más oriental del mundo occidental y Palestina pueda ser la sociedad más occidental del mundo oriental. Esto, dicho de esta manera, parece un trabalenguas, pero un ejemplo rápido, que es algo que cuento siempre en clase. Si estamos el día de Navidad y vamos a la Misa del Gallo y bajamos a la cripta de la Iglesia de la Natividad, donde nace Jesús y escuchamos la primera misa, o sea, estamos en la Misa del Gallo, o sea, estamos en el origen del cristianismo, en qué idioma se imparte esa misa. O sea, ese sacerdote cristiano que imparte la primera misa en recuerdo del nacimiento de Jesús, en qué idioma lo imparte? Lo imparte en árabe. Entonces esto te choca. Y claro, cuando invoca a Dios, porque el que ha nacido es Dios, le llama al A, que está hablando en árabe. ¿Eso qué significa? Que está hablando que son musulmanes. No, no son musulmanes. Son las gentes que vienen en Belén, cristianas, con claros vínculos con el mundo occidental, incluso en la forma de vestir. Porque es muy fácil distinguir, cuando uno está dentro de Belén, viviendo en Belén, es bastante sencillo saber cuándo estamos hablando, por ejemplo, con mujeres cristianas o con mujeres musulmanas, ya solamente en la moda que van a utilizar. No es que sea absoluto, pero sí que puedes intuir que estás hablando con una cristiana o con una musulmana. Y claro, la misa se da en árabe. En nuestro imaginario, si estamos escuchando a gente hablar en árabe e invocar al A, pensamos que son musulmanes. Pero no. La misa al gallo se imparte en árabe y se habla de al A porque los cristianos betlemitas al A en árabe. Entonces, ¿es occidente o es oriente? Pues es el lugar donde se encuentran. Y en este sentido, veo que relacionas bastante el tema de oriente como concepto con el islam. Sí, como te decía antes, es una de las ideas que tenemos sobre oriente, que no es estrictamente exacta. Porque el islam es una complejidad absoluta. O sea, no es lo mismo el islam del Sahel que el islam de Indochina. O sea, son formas diferentes de entender el islam. Desde luego. Al final, el islam, el judaísmo y el cristianismo proceden de lo mismo. Prácticamente de la misma zona geográfica. De hecho, los primeros musulmanes, probablemente, ¿no? Corrígeme, eran judíos, ¿no? En la península arábiga, que por eso fue tan fácil convertirlos al islam. ¿Cómo llegamos al punto en el que hoy en día se entiende que el cristianismo, desde luego, y el judaísmo, parcialmente, son occidente y el islam es oriente? Cuando realmente son religiones hermanas, ¿no? Son religiones del desierto. Pero claro, el problema está en la asociación que hacemos. Hay una asociación inmediata, que es la de considerar que los árabes son los musulmanes. Primer error, ¿bien? Se ve en Siria, se ve en Líbano, se ve en... La mayor parte de los países donde hay mayor cantidad de musulmanes en la tierra no son países árabes. Es Indonesia, ¿no? Es Indonesia, es la India, es Pakistán, es Bangladesh, pero es el propio Egipto, que en Nasser se declaró a sí mismo República Árabe Unida, pero los egipcios no eran árabes, porque Arabia es una cosa que empezaba más allá de Sinaí, en la península arábiga. Entonces, primer problema, confundimos musulmanes y árabes, ¿bien? Segundo problema, vale, los árabes son los de la península arábiga, los tipos que van desde en el norte del Valle de Lorontes, el Tigres y el Eufrates, toda la península hacia el sur, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de el Yemen, Oman, los Emiratos Árabes, Cubay, Qatar, Bahrein, Arabia Saudí, un pedacito de Siria, un pedacito de Irak, un pedacito de Jordania. Estaríamos hablando de estos países. ¿Esto a nivel geográfico o étnico? ¿Los marruecos son árabes? No, aquí está el problema. Entonces, si estos son los árabes, ¿qué es lo que tenemos después? Pues después tenemos una heterogeneidad espectacular, porque claro, los marroquíes son árabes, son árabes, pues si los marroquíes son árabes, los argentinos son españoles para que no sean español. Claro, podemos decir, no, pero es un tiempo en que los argentinos sí formaron parte del Imperio Español, sí, y los marroquíes también formaron parte de los califatos cuya capital estaba en el territorio propiamente árabe. Bien, o sea, cuando nuestro famoso Anderamán I huye, pues en ese momento el califato que tiene, que han trasladado su capital a Bagdad, en principio están controlando marruecos, lo que no significa que los marroquíes sean árabes. Pero incluso hay otras cosas extrañísimas. Por ejemplo, uno de los países islámicos más radicales que conocemos en el siglo XXI es Irán. Y si hago extraño es que los iraníes sean islamistas radicales. Pero incluso hoy, o sea, a pesar de que han pasado más de 40 años desde la revolución islámica de la Ayatollah Khomeini, la mayor parte de los iraníes siguen siendo gentes occidentales. Es muy curioso, si tú visitas Teherán, pues Teherán tiene la pinta de una ciudad occidental un poco maltrecha, que le falta algún acabado, algún ajuste. Pero tú ves una fotografía de Teherán y no piensas que estás en Oriente, no piensas que estás en un país islámico. Bien, las calles se parecen mucho a una calle de Nápoles o una calle de Barcelona. Bien, mira, que si tú visitas, qué sé yo, Abu Dhabi o visitas Mascat en Oman, dices, ostras, esto es lo que yo entiendo en mi imaginario que tiene que ser Oriente. Bien, entonces es complicado la definición de Oriente y vincularlo al Islam considerando que el Islam es homogéneo. Pero no, es imposible. No tiene mucho que ver con el tema en concreto, pero es un pequeño parón que hacemos. Me da curiosidad con lo que has comentado. Yo he leído que, bueno, a ver, siempre hacer similitudes es un poco peligroso, pero bueno, a mí es un ejercicio que siempre me gusta, que el catolicismo, comparado con el Islam, tiene más que ver con el sunismo, mientras que el protestantismo se parece más al chiismo, que es lo que tienen en Irán. ¿Esta comparación tiene sentido? No, ninguna. Ninguna. Ninguna, primero, porque el catolicismo es tremendamente heterogéneo. O sea, hay que pensar que dentro de la iglesia católica tienen cabida el Opus Dei y la teología de la liberación, así que, y son polos opuestos. Las iglesias protestantes son tremendamente heterogéneas. Mucho más, probablemente. Mucho más. Entonces, claro, ¿de cuál de ellos estamos hablando? Pero esto mismo va a ocurrir entre los uníes y los uníes. O sea, esa sensación de que el Islam se divide en dos, que no es cierto, tienen más grupos, pero los mayoritarios son suníes y chiíes. Y que todos los suníes piensen igual, no, en absoluto. O sea, si todos los suníes pensaran igual y fueran todos humanos y quisieran un montón, pues muchas de las guerras que hemos conocido entre países de Arabia nos habrían dado. ¿Vale? Porque claro, estamos siempre pensando en el enfrentamiento entre el gran país suní, que es Arabia Saudí, contra el gran país chií, que es Irán. Bueno, en ese caso, ¿por qué Arabia está todo el tiempo siendo agresivo con los emiratos del Golfo? Si son suníes como ellos. O sea, que no existe tampoco esa heterogeneidad. Esa comparación católicos-suníes-catartes. ¿Te refieres, no? Sobre todo... Catart porque ha sido el último que se le ha revelado. Pero hace 100 años podría ser contra Bahrein o podría ser contra los diferentes emiratos que hoy forman los emiratos árabes, porque hoy están todos Estados Unidos, pero claro, hace un siglo no estaban unidos. No, de hecho el nombre, ¿no? Lo dice, claro. En Estados Unidos. Sí, sí. Vale, bueno. Esa es la singular república donde el presidente es un emir. Sí, sí. Vamos, esto era un pequeño paro, ¿no? Por curiosidad me quería saber tu opinión. Esto es más complicado, yo creo. El concepto de pueblo nativo. ¿Qué es un pueblo nativo? Vamos a definirlo para luego ya bajar a... Pues en realidad un pueblo nativo es una creación intelectual del último que se ha envuelto una bandera para defender unos supuestos derechos que no son tales. Entonces, ¿a partir de cuántas generaciones consideramos que un pueblo es nativo? Bien. Pero en mi caso, yo nazo en Madrid. Mi padre nació en Madrid. Su madre también es madrileña y su abuela era madrileña. ¿Eso significa que soy madrileño? Bueno, es que mi madre es de Segovia. Entonces, ¿ya he perdido parte de mi identidad como pueblo nativo? ¿O solo apelo al lado paterno de la madre de mi padre, de la abuela de mi padre? Pues claro, si tiro por el lado de su padre ya tenemos un problema, porque mi abuelo venía de un pueblo de Zaragoza. Entonces, ¿qué significa pueblo nativo? Pues las mentes calenturientas de un nacionalista significa todo. Desde el punto de vista geopolítico, es una forma fantástica de hacer juegos malabares. Desde el punto de vista histórico, pues tienes que estar todo el tiempo matizando, permanentemente matizando. También por los cambios que ha habido de poblaciones históricamente, sobre todo en estos territorios son puentes, ¿no? Entre continentes, entre culturas y demás. Es difícil definir lo que tú conoces con lo nativo. Pero incluso, aunque lo pensemos en la historia del conflicto entre palestinos e israelíes, que es algo más de 70 años, ¿no? Son 75 años. Incluso en 75 años, claro, en 75 años estamos hablando de tres, cuatro generaciones. O sea, si yo te acabo de decir que mi padre, su madre y su abuela eran madrileñas, por tanto, yo soy la cuarta generación, soy madrileño, yo no lo soy. Entonces, el muchacho que ha nacido hoy en el Estado de Israel y que puede decir, oye, es que mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, o sea, si mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo ya habían nacido aquí, eso no es pueblo nativo de ese territorio. O sea, en mi caso, cuando cuento... Quizá, quizá, déjame, ¿no? Para enfocar. Claro, ahí estás hablando de un individuo, ¿no? Yo soy nativo de porque mis abuelos sí, pero bueno, quién sabe hace 100 años, ¿no? La idea sería más como pueblo, ¿no? ¿Qué es un pueblo nativo? Pero de nuevo estás entrando... Por ejemplo, imaginemos, ¿no? A los japoneses les entusiasma mucho España, les parece algo muy, no sé, curioso, les choca bastante y empiezan a venir muchísimos japoneses, se empiezan a sentar en lo que hoy es hoy en día el territorio español. A lo largo de 50 años, pues tienes un grupo de japoneses que llevan aquí, no sé, tres generaciones. Podríamos decir que esos japoneses, que tenemos, ¿no? Tengan todos los derechos y disfruten y estén muy bien aquí, no son nativos de España, ¿no? O sea, esos japoneses que han emigrado a España no es un pueblo nativo de esta tierra, ¿no? Va más por ahí la cosa. Pero te lo pongo en un ejemplo más sencillo y más realista. Cuando hace 20 años, 15 años, 25 años, muchísimos españoles adoptaron niñas chinas y estas niñas chinas llegaron como bebés a España, ¿no son españolas? ¿Son españolas? A nivel legal, son españolas. Sí, pero la cuestión está en que, claro, estas niñas se casarán aquí, tendrán hijos, tendrán los ojos achinados, ¿no son españoles? Entonces, ¿los castellanos son nativos de Hispania, de la península ibérica, de Iberia, como quieras llamar? Pero como ves, entras en un debate donde puedes llevarlo al absurdo. O sea, estas niñas chinas que llegan aquí como bebés y que hoy tienen 20 años, 25 años, son españolas. Hay una muchacha que quizá la conozcas a través de internet, que es la china andaluza, que dibuja cómics, si no, búscala, que es fascinante, pero claro, esta chica es sevillana y a la conocimiento es sevillano. Entonces, claro, tú ves una china y esperas que te hable como los chinos de las películas y de repente es una sevillana que a la conocimiento es sevillano, aunque tenga ojos achinados. Entonces, ¿es nativa o no es nativa? Claro, se puede decir que, pues, claro, ella, puedes decir muchas cosas, pero como el pueblo chino es nativo de la península ibérica, podemos verlo de alguna forma. Es que no importa si el pueblo chino es nativo de la península ibérica. Lo que sí sabemos es que entre otras generaciones, gracias a estas niñas que llegaron, que fueron muchas, que haya españoles con ojos achinados será algo propio. Y quien dice dos generaciones dice, y dentro de 200 años, cuando hay un 20% de españoles con los ojos achinados, ¿son nativos o no son nativos? No, porque es que llegaron hace 200 años. Bueno, también los hay morenos y los hay pelirrojos. Muy simpático, por ejemplo, en la comarca del Bierzo, en la provincia de León, hay una parte de la comarca que son pelirrojos, bien, de un grupo de irlandeses que están huyendo cuando llega Napoleón con la gran armada para expulsar a los ingleses. Estos van huyendo y entonces se quedan un grupo de irlandeses perdidos en el Bierzo y tuvieron un montón de hijos pelirrojos. También se dice que las andaluzas rubias, esta típica cordobesa rubia preciosa, que son de los vikingos, ¿no? Se dice de las incursiones vikingas. Pero entonces son nativos, son nativos, son nativos. Entonces, el problema, y sin duda en el conflicto de Palestina e Israel, son categorías que son pertinentes que tú preguntes, pero que son categorías que tenemos que desmontar. O sea, yo como argumento político lo puedo utilizar. Y se convierte en parte de las armas que empleo para combatir al otro. Pero, por supuesto que se utilizan. Por tanto, no las puedes negar su existencia. Otra cosa es que hay que decirles, señores, que hay quien defiende ese tipo de conceptos. Por supuesto que sí. Que esos conceptos van más allá de tus pajas mentales como nacionalista. No, no van más allá. Sí, van más allá en el momento que provocan guerra, en el momento que provocan muerte, pero no porque hay argumentos racionales que te permitan defenderlos, sino porque tú, desde tu irracionalidad nacionalista, has decidido inventártelos y defenderlos. Vale. Pues justo ahora vamos a ir a profundizar mucho en lo que acabas de comentar, pero te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? No para ti, porque yo creo que tú y yo compartimos, al menos la idea que dices, que en realidad nadie es nativo de ningún lado, ¿no? Se dice, ¿no? Los pueblos nativos americanos, ¿no? De Canadá, de Estados Unidos, ¿son nativos o no? Bueno, son probablemente los primeros humanos que estuvieron por ahí, que cruzaron por el Estrecho de Bering. Pero realmente es eso, el ser nativo de ahí, el ser el primer pueblo que estuvo ahí, ¿les da un derecho a la tierra? Sí o no. Esto es un debate muy complicado. El tipo que cruza el Estrecho de Bering hace 15.000 años, pues como llegó ese día, pues posiblemente era el único que estaba allí, tenía derecho a la tierra. El tipo que se puede reclamar heredero directo de esa persona y que, por tanto, entre el que cruza el Estrecho de Bering hace 15.000 años y el actual han pasado, ¿cuánto habrán sido? Supongo que son, a ver, déjame que... Más de 15.000, ¿no? Espérate, que son... Son como 700 generaciones. O sea, te voy a estar diciendo que 700 generaciones os habéis mezclado exclusivamente entre los que cruzaron el Estrecho de Bering en el primer día. Es que es un disparate. O sea, 700 generaciones. O sea, es que es tu abuelo, tu bisabuelo, tu atabuelo, tu atabuelo, tu atabuelo. O sea, claro, que 700 generaciones... Ni en 10. Hay una seguridad para nadie, yo creo, hoy en día en el mundo de... Pero incluso si pensamos en aquellos individuos que en el planeta Tierra sí podemos saber cuál es su origen, que son los reyes. Porque esto es, bueno, puede haber por ahí alguna reina infiel. Incluso si respetamos la genealogía oficial. Estos tipos... Claro, tú echas cinco generaciones atrás con el actual rey de España y tienes gente de todo el mundo. Bien, o sea, la bisabuela que es la que hace Madrina en su bautizo es una inglesa. ¿La reina Victoria? Enade Battenberg. Enade Battenberg. Entonces, que es una nieta de la reina Victoria. Entonces, en el caso de Enade Battenberg ya tienes a alguien que es inglesa. Entonces, claro, ¿qué va a decir Felipe VI esto? No, no, no. Yo es que soy de la mera pata del Cid porque soy rey de España. No, no funciona. Es como... Bueno, o sea, sabes, ¿no? Que dentro del mundo de... Bueno, Irlanda, ¿no? El pueblo irlandés tiene un concepto de identidad nacional muy fuerte debido al choque siempre con los vecinos ingleses. Y es gracioso porque a la vez ellos admiten que es muy posible también puedes decirme bueno, no sé si Pablo es muy posible que parte de su población proceda del norte de España. ¿No? De... Bueno, San Patricio no sé si es leyendo, ¿no? Se dice que era de Cantabria. ¿No? Y luego todos los morenos tenemos la idea, ¿no? Del irlandés pelirrojo no necesariamente y de hecho los pelirrojos pueden venir pues de los vikingos de los que llegaron pero todo este irlandés muy moreno que contrasta con el inglés medio se dice, no, pues que en realidad es de ibérico, ¿no? Que había una conexión norte-sur bastante amplia. Pero una vez más más allá de que esa conexión puede existir porque son católicos no te empeciles en esa búsqueda o sea, es estas cosas de la gente es que me he hecho un ADN y el ADN me sale que tengo un 5% chino un 10% judío en base a qué criterios vamos a ver cuánta gente se ha hecho el ADN el tipo que se hace el ADN el primer día el que está estudiándolo genera clasificaciones cerradas estas cosas muy de los gringos de querer clasificarlo todo en compartimentos estancos entonces a partir de ahí vamos generando características es que yo estoy seguro que tú te haces la prueba de ADN hace 20 años cuando empiezan estas tonterías vale te la haces dentro de 20 años y cambia por completo porque claro la clasificación pasado 40 años es que hemos ido matizando y cuando te dijimos que tenías sangre caucásica bueno, ahí ya podemos distinguir entre y te van a hacer y la base en la que claro, todo esto al final es una base de datos que ellos tienen se ha ampliado una base de datos muy dinámica que va modificándose pero claro te han llegado el documento el primer día te ha gustado mira, yo quería yo quería tener esto yo quería tener un Ancestri tú te has hecho algún test de estos ni lo harás yo tengo uno que me regalaron por mi cumpleaños cuando vivía en Birmania y no lo he hecho todavía lo tengo cerrado un poco de pereza la verdad pero bueno algún día lo haré solo por curiosidad ya que está pagado te digo que tienes que hacerlo ahora y tienes que hacerlo dentro de otros 20 años y luego dentro de 40 años yo creo que yo haré solo por hacerlo porque como está pagado simplemente tengo que abrirlo hacer el tema enviarlo a Estados Unidos repítelo cíclicamente cada 20 años y descubrirás que saldrán cosas diferentes también más allá de lo que nosotros pensamos en estas categorías que se maneja en el mundo para justificar otros temas políticos y demás mi idea era preguntarte el pueblo judío que también tiene muchísimos matices porque el pueblo judío es un tema es religión es una etnia es un tema cultural es nativo del Levante y luego por eso te voy a dejar prepararte para que si quieres me cuentas las dos cosas el pueblo palestino es nativo del Levante no dentro de lo que tú y yo podamos pensar sino en general dadas las pues no sé las estructuras mentales que hay hoy en día cuando se dice que el pueblo del Tíbet es nativo de esas montañas los herederos de los Siuk son nativos de esas tierras podemos considerar que el pueblo judío es más allá de todo su viaje histórico es nativo de esa tierra del Levante con unas fronteras o con otras da igual pero bueno se le puede considerar nativo de ahí y luego el pueblo palestino es también nativo de ese mismo territorio pues bueno la respuesta es sencilla ninguno de los dos y los dos ¿por qué? porque claro estás pensando en categorías pueblo judío por palestino de 2022 vale si consideramos que el judío es la persona que sigue las pautas religiosas establecidas por Moisés vale y buscamos por tanto a un seguidor de la ley de Moisés en el año 1900 y vamos a Belén o a Jerusalén que había unos cuantos seguidores de la ley de Moisés en 1900 viven en Jerusalén cuando o incluso más atrás 1840 cuando llega Moisés Montefiore y le preguntas ¿tú qué eres? ¿tú cómo te defines? pues te diría pues palestino no pero es que tú eres judío ya pero es que vive en Palestina entonces si tú quieres que te dé una categoría o sea te pone una categoría religiosa que es judío y te pone una categoría geográfica que es palestino entonces claro un judío de 1840 de 1900 o incluso de 1940 si se tenía que definir geográficamente se habría definido como palestino bueno uno que viviera allí un judío que vivía en Polonia pero qué decir te estoy hablando de un judío de Jerusalén o Belén te estoy hablando de un judío de allí claro se habrían definido como palestinos igual que un judío que viviera en Varsovia se habría ya declarado polaco o un judío que vivía en Berlín en esas fechas que comentas claro bueno es que hasta los sellos del mandato británico y demás era palestina pero tenía pero quiero decir que como te das cuenta la contradicción está en que hasta 1947 la gente que vive en Jerusalén en Belén en Ramallah en Hebrón se llamaban a sí mismos palestinos más allá de que fueran cristianos musulmanes judíos o de cualquier otro grupo religioso vale entonces hemos creado dos categorías a posteriori y en muchos casos después del 47 o incluso después del 67 vale porque el caso de los palestinos es todavía más complejo entonces como hemos creado dos categorías a posteriori queremos esas dos categorías que hoy son fácilmente comprensibles vale claro si las creemos aplicantes del 47 no nos funcionan y como las creemos aplicantes del 47 y como hemos generado todo un discurso político tanto por parte de los israelíes como por parte de los palestinos para justificar tus argumentos políticos a partir de categorías contemporáneas que hemos sacado al pasado pues no se desmontan y se desmontan rápidamente porque claro tú así dices bueno y los palestinos son ¿qué palestinos? ¿los palestinos de hoy? porque los palestinos de hoy queda muy claro dónde estamos con los palestinos y pensamos en los cuerdos de oro todavía más porque ya se traza un territorio bueno no vamos a pensar en los palestinos del mandato británico de Palestina vale pero es que cuando antes del mandato británico de Palestina estábamos bajo el gobierno de los otomanos los límites eran muy difusos ¿dónde empezó a llegar a Palestina? pues hombre quedaba más o menos claro que ese territorio habría lo mismo una delimitación administrativa pero no muy clara en esa delimitación administrativa de los otomanos como el gran gobernador es el de Siria ¿hasta dónde llegan los límites del gobernador de Siria en relación con el gobernador de Egipto? son límites difusos entonces de nuevo si quieres aplicar la división para 2022 es relativamente sencillo con matices pero digamos que es sencillo pero si esa clasificación que haces para 2022 aquí está la de 1140 ya te pierdes pero claro aquí está la de 1140 estás perdido y la que está en el siglo I estás lejos o sea no te empecines por supuesto se empecinan y en base a ese empecinamiento se pelean y se matan al final yo creo que esto se utiliza para un tema de legitimidad yo por mi experiencia cuando comento estos estos asuntos con gente que tiene posturas diferentes siempre veo que utilizan este tema del ser nativo de como arma para buscar la legitimidad política de que no vamos a entrar en el tema político y tal pero al menos ahondar un poco en estas cosas claro porque hemos hablado del pueblo judío es nativo depende a día de hoy son categorías que nos sirven eso está claro el concepto de pueblo palestino no de yo soy palestino porque vivo en el mandato palestino del imperio británico el concepto de este pueblo que es palestino que tiene estos intereses colectivos bla 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 esto cuando empieza y ahora te voy a decir perdido aquí mi micrófono vuelvo del micrófono y ahora claro voy a usar un poco estas cosas que me estás contando para ver qué se dicen unos otros respecto a este tema cuando empieza el concepto palestino hasta donde yo sé de nuevo como siempre a ver tú puedes corregirme esta gente que ahora se llama bueno sus abuelos ahora la gente ahora se llaman palestinos sus abuelos no se llaman palestinos se llaman árabes en general algunos egipcios si venían de Gaza y demás pero de nuevo el concepto este de el pueblo palestino árabe y mayoritariamente musulmán y algunos cristianos de donde pero de nuevo vuelves a tener categorías que pretendemos que sean absolutas en los últimos 70 años que si las tratas de llevar muy atrás tienes problemas entonces árabes no momento momento vale o sea un jerusalimitano un tipo que puede reclamarse a sí mismo como nacido en Jerusalén de 3, 4, 5, 10 generaciones de jerusalimitanos le llames árabe o sea hoy posiblemente yo lo he asumido porque ya se ha creado todo un discurso en el cual el árabe significa algo hoy en 2022 pero esa misma persona cuando tenía que se yo que hoy tenga 70 años que haya nacido a finales de los 40 o los 50 si tú en el año 60 le hubieras dicho tú eres árabe te habría dicho momento, momento soy jerusalimitano o soy gazatí de acuerdo o soy bronita o sea tenía muy claro británico nunca dirían no pero además es muy curioso porque más allá de que ellos puedan utilizar el árabe como la lengua común y además el árabe que se habla en Palestina es un el árabe que se habla en las ciudades de Palestina el árabe que se habla en Jerusalén es un árabe muy cuidado mucho más cuidado que el que se puede hablar que se yo en el Yemen o en Marruecos o sea que se sienten no han venido de hecho Marruecos el Yemen a la cabeza se sienten unos áraboparlantes dignos claro llamar los árabes es hablar de esos otros árabes de segunda categoría que son los beduinos que vienen del desierto de Jericó que por las mañanas llegan a la puerta de Damasco de Jerusalén a vender sus verduritas y tal que sería un poco voy a hacer un paralelismo un poco forzado pero para que lo entendamos la relación que en España puede haber entre la gente de la ciudad entonces claro los beduinos son los paletos los árabes son los beduinos son los paletos y los drusos también entran de esta categoría que no ahí estamos hablando de una categoría diferente los beduinos son los que vienen del desierto y cuando uno va de Jerusalén al más muerto se los encuentra en sus tiendas de campaña todavía hoy entonces claro hoy ya hemos ido reforzando un concepto nacionalista muy jugoso el de palestinos árabes incluso el conflicto árabe-israelí porque claro cuando se hace árabe-israelí quieren englobar quieren especificar esto sobre todo desde el lado israelí quieren decir no es que esto no es solo entre nosotros y esta gente esto es un conflicto histórico que es con todo el mundo árabe alrededor nuestro pero va más allá es que claro cuando en el año 48 comienza la guerra ¿contra quién nos estamos enfrentando? nos estamos enfrentando contra nuestros vecinos que son nosotros somos judíos y nos enfrentamos contra cristianos y musulmanes no del todo no del todo porque hay ciertos cristianos que nos pueden apoyar incluso hay ciertas partes del islam que nos puede apoyar claro lo que va a hacer y además Ben Gurion lo tenía clarísimo es vamos a crear un elemento de unidad nacional inmediato que sea un idioma propio vamos a resucitar el hebreo que se había convertido en una lengua litúrgica que ya no hablaba nadie es como si decidimos resucitar el latín el latín que utiliza la iglesia católica pueden haber elegido el yidis o el ladino necesitamos el hebreo entonces claro los que no hablan hebreo son los que ya no somos nosotros porque claro ¿qué ha hablado un judío de forma corriente en 1930-1940? árabe árabe entonces claro ya hemos creado un elemento de distinción estamos los que hablamos hebreo y están los que hablan árabe ya el conflicto árabe-israelí porque ya hay una categoría que nos distingue pero es que incluso ahí hay una dificultad es que el árabe es idioma oficial en Israel es que hay muchos israelíes que hablan árabe bien y tú dirás pero son israelíes incluso en los shekels claro y los carteles ambos hemos estado allí a mí me sorprendió todo está en árabe y en hebreo se me bajó un poco un vel de ignorancia yo dije aquí está todo en árabe y no hay ningún problema claro hablar de la categoría árabe-israelí pues ese tipo de utilidades que dices hasta qué punto funcionan estas categorías entonces a partir de ahí cuando surge Palestina pues posiblemente todavía se está construyendo porque además cuando surge Palestina cuando surge el pueblo palestino yo creo algo que se identifica como diferente a lo que viene posiblemente cuando se divide cuando se divide por la decisión de acciones mías en el 47 tras la guerra de 48-49 se divide la parte que va a quedar en Israel y la parte que no va a quedar en Israel pues ahí bueno por la gente que está de aquí muchos vivían en Cisjordania o en Gaza otros son expulsados de la parte que se queda en Israel y van a Cisjordania y Gaza bien pues empieza a generarse un run-run de bueno pues podemos a partir de aquí construir un país recordando que es importantísimo que cuando se hace la división no se crean dos países Israel y Palestina se crea un país llamado Israel y la parte que en principio va a ser Palestina se la comen los vecinos entonces Gaza se la come Egipto Cisjordania se la come Jordania pero claro y se la comen o se sienten cercanos porque claro cuando se forma la OLP que sería el punto de partida del germen nacionalista palestino bien estamos hablando de mediados de los 60 es curioso porque las primeras acciones más violentas que llevan a cabo esta OLP bien con Arafat va a ser contra los jordanos no contra los israelíes o sea va a ser contra los áraboparlantes mayoritariamente musulmanes que son mis primos hermanos pero que como me han ocupado el territorio no me han permitido generar una construcción nacional estamos hablando de bueno en una de estas múltiples guerras que Jordania llega coge todo cisjordania bueno el reino también recién formado de Jordania que es lo que se diría que es transjordania y llega hasta Jerusalén se queda Egipto toma Gaza y no lo hacen un país palestino sino que se lo quedan por 17 años se quedan hasta la guerra de 67 claro o sea ahí tenían estos territorios ya y deciden bueno pues nos lo quedamos no vamos a hacer este nuevo país o sea los que impiden la creación de Palestina al menos en ese punto en ese punto no son los hiralíes sino los egipcios y los jordanos y de hecho a día de hoy en Jordania están los más grandes campamentos de refugiados palestinos que no no tengo claro si tiene la nacionalidad jordana o Jordania no quiere darlo pues un tema demográfico sería casi la mitad de la población de Jordania de nuevo de nuevo entramos porque claro quizás los que nos están le están viendo este vídeo dicen pero no me están explicando nada esto es tremendamente complejo en efecto o sea cualquier simplificación del conflicto cualquiera que te haga una explicación simple del conflicto te está mintiendo bien esto es muy importante yo creo que esto es muy interesante cuando yo vivía en Jerusalén era muy divertido porque el segundo de de la embajada en Tel Aviv Diego Sánchez Bustamante siempre decía yo no hablo con nadie sobre el conflicto que no haya vivido al menos un año aquí porque cuando llevas un año aquí entiendes que toda simplificación es absurda ¿vale? entonces ¿qué ocurre con los pasaportes de los palestinos que están en los campos de refugiados? pues hay de todo hay desde los que guardan todavía una carta identificativa del mandato británico que son más mayores hasta los que ya han conseguido su nacionalidad jordana hasta los que utilizan un pasaporte palestino que no llega no llega muy lejos o los pasaportes más variopintos que te puedas imaginar o sea hay gente en los campos de refugiados que pueden tener pasaportes de los emprendatos árabes o pasaportes de Estados Unidos yo los he conocido he conocido gente que tenía o pasaportes del Líbano porque de repente es que mi abuela era libanesa entonces a partir de he tirado hilos y he conseguido entonces claro ¿quiénes son los que están peor parados en los campos de refugiados? los que tienen solamente pasaporte palestino que suelen ser sobre todo jóvenes porque los altos pues pueden apelar a recuerdos de sus propias vivencias entonces esos son los que los que peor parados están claro te podría decir entonces si el pasaporte palestino no te abre muchas puertas porque Jordania no es generosa y les facilita un pasaporte jordano y demás pues porque hay otro conflicto entre esos palestinos que quieren ser palestinos y esos jordanos que les gustaría que Jordania fuera Jordania que se entrelaza con el propio conflicto en Israel porque además tú estabas contando pero esto no se comenta claro no se comenta porque no queremos comentarlo pero es por ejemplo el propio conflicto que hay en la Palestina bien por ejemplo entre el caso de Belén es ejemplar la mayoría musulmana frente a la minoría cristiana entonces claro ahí volvemos a tener otro conflicto porque en Belén que era una ciudad tradicionalmente cristiana hoy el porcentaje ha dado la vuelta por completo o sea en 100 años han pasado de ser creo que eran 80-20 80% cristiano 90% musulmanes al revés son 80% musulmanes y 20% cristianos entonces vas y dices entonces hay otro conflicto al interior o sea aparte del conflicto entre israelíes y palestinos hay un conflicto entre jordanos y palestinos pero luego entre los propios palestinos hay un conflicto entre musulmanes y cristianos sí pero es que en los cristianos de Belén también hay un conflicto si son católicos son ortodoxos o sea la cantidad de conflictos que se superponen en el mundo de Tierra Santa es de una complejidad tal que cualquier empeño por simplificarlo insisto si alguien te lo simplifica o es ignorante y se lo ha querido lo que le han vendido o te está engañando déjame ser ignorante cuando estuve en Jordania bueno partimos la base que yo lo reconozco al final tú estás viajando estás conociendo y tu mente tiende a simplificar o a vale esto va aquí mi sensación fue que los jordanos y muchos de ellos cuando yo hablaba con ellos no me decían que no y los palestinos que conocían Cisjordania y los que estaban por allí son prácticamente lo mismo lo mismo simplemente hay una diferencia administrativa un tema político pero hay una diferencia claro luego de vivencias sobre todo las tres últimas generaciones que hacen que puedan ser diferentes y tienen unos derechos diferentes pero es un tema político-administrativo lo que has dicho que pasaporte tienes donde vives has nacido en Amam o has nacido en un campo de refugiados es una simplificación de ignorante probablemente pero ¿crees que está muy alejada de la realidad? hombre el caso de Jordania es muy particular porque es un país inventado es un país inventado esto cuando yo lo comento a gente que sabe menos es un país regalado por eso de repente a los pobres jachemitas que han estado gobernando la Meca durante siglos los saudíes los sacan a patadas y entonces los británicos tienen que buscar algún lugar y les dan un pedazo de desierto el desierto más feo del mundo que es más allá del Jordán entonces aquí vamos a inventarnos un país que se llama Jordania claro a partir de ahí con unos límites relativamente bien establecidos porque quitando el movimiento de Cisjordania de a qué lado queda si es Jordania o no lo es los límites de Jordania se ven muy claros en un mapa están muy están porque además nadie los disputa nadie los disputa no hay petróleo nadie se va a pelear por agarrar un pedazo más de desierto en la frontera entre Jordania y Siria en la frontera entre Jordania y Arabia Saudí entonces a partir de ahí han conseguido construir una identidad nacional relativamente fluida pero además con el hecho de que puede compararse con los vecinos primero puede compararse con los vecinos inmediatos o sea pueden ver un poco de lejos lo que ocurrió en el Líbano durante el conflicto de Líbano en los años 70, 80, 90 bien lo que está ocurriendo en Siria la inestabilidad en Irak y decir que nos quedamos como estamos claro el único punto conflictivo es que hacemos con los palestinos que no hemos terminado de integrar en Jordania ¿vale? pues bueno a pesar de todo si yo soy jordano y no tengo la mala suerte de ser un tipo que ha nacido en campos refugiados pues defiendo mis privilegios entonces claro más allá de que el tipo que esté en campos refugiados pueda ser mi primo segundo él no tiene los privilegios que yo sí tengo y los voy a defender entonces la sensación que uno tiene cuando visita Jordania y conoce jordanos y comparte con ellos es decir bueno he tenido la suerte de nacer en el lado en el lado apropiado y voy a defender mi lado apropiado entonces no me voy a esforzar mucho por supuesto que hay jordanos conscientes de los refugiados palestinos y demás pero la mayor parte no me voy a esforzar mucho porque que me quede como estoy o sea que no me chiquen mucho los palestinos y sobre todo que no tengamos una crisis como la que han podido vivir Líbano, Siria, Irak que me quede como estoy vale habiendo hablado de estos dos temas es el pueblo judío nativo de todas las reservas ahora es algo que se usa y se usa en búsqueda de esta legitimidad lo que yo más he oído o escuchado cuando discuto de estos temas es la gente que está en contra del estado de Israel y demás les acusan de colonos para acusar a alguien de ser colono tienes que tener en cuenta este concepto de que es un pueblo nativo es decir sois colonos no sois de aquí habéis venido sois europeos se les dice volved a Rusia volved a Bielorrusia volved a Polonia etcétera y al revés se les dice lo mismo dicen bueno pero es que vosotros igual en estas simplificaciones para usar como arma sois árabes o sois el pueblo de los filisteos en realidad los palestinos sois los filisteos vinisteis de ¿no? del Egeo tal en busca de de esta legitimidad se hacen estas simplificaciones para usar como arma el uno al otro ¿no? unos son colonos y otros son pues los árabes que llegaron cuando a la expansión islámica o si ellos se dicen bueno no además de ser musulmanes por esta expansión nosotros ya estábamos aquí de antes ¿no? somos herederos de 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 los pueblos del mar sí ¿qué verdad hay en esto? o sea son de nuevo de nuevo no no lo que tú y yo entendemos sí sí o sea ¿qué verdad hay en esto? poca o sea el problema está en que de nuevo ¿son colonos los israelíes? ¿son ocupantes musulmanes los palestinos? de nuevo el problema que tenemos es que estamos tratando de justificar dos entidades nacionales y para ello vamos a utilizar todos los recursos lo que sea bien a partir de ahí si nos plantamos en el momento inicial de todo del problema o en el momento cumbre del problema que es cuando se se decidió la creación del estado israelí en el 47 cuando a continuación en el año 48 49 durante durante la primera guerra la gente que está empezando convirtiéndose en ciudadanos de israel ¿son gentes que han nacido ahí? mayoritariamente no o sea sí que hay israelíes del año 47 especialmente mayoritariamente judíos que sí están viviendo ahí pero hay un grupo importantísimo de gente que está emigrando desde Europa y que bueno acuden porque es el estado que les está ofreciendo después del holocausto de los nazis consideran que tienen que pelear por él y entonces de ahí van a llegar un montón de judíos que vienen en muchos casos recién salidos de los campos de exterminio entonces en ese año 47 en efecto hay una cantidad importante de los nuevos israelíes que no han nacido allí vale ¿en frente qué tenemos? pues en frente tenemos un grupo de gente que llevaba viviendo allí las generaciones que llevaran una, dos o dos mil generaciones no vamos a entrar en ello ¿de acuerdo? mayoritariamente musulmanes y cristianos que consideran que tienen que defender ese territorio vale claro llegado a este punto el problema está en la propia constitución política del territorio y es que a pesar de todo el territorio que en Naciones Unidas se decide que va a ser y voy a simplificarlo para entenderlo la parte que va a quedar para Israel la mayor parte de la población que vive ahí si son judíos mientras que el territorio que se considera que va a ser para la futura palestina la mayor parte de la población que vive ahí no son judíos o sea más allá de si han venido o no han venido donde quieran en esa foto de ese momento en esa foto de ese momento pero además no lo cuento yo porque soy un sionista malvado y canalla no no aquí voy a tirar de los trabajos de Walid Haliri probablemente la persona que más ha estudiado mejor que es un palestino de una familia palestina de Jerusalén que como los monarcas hablábamos antes pueden mostrar cómo sus antepasados llevan viviendo en Jerusalén desde los tiempos de Saladino y finales del siglo XII incluso hay un barrio de la ciudad vieja luego hablaremos de Saladino que se llama la Halidilla son tipos que me dicen que nosotros sí que podemos justificar 800 años aquí bueno pues Walid Haliri explica muy bien en sus publicaciones cómo en efecto cuando se hace la división sí que es verdad que en principio el territorio que va a ser Israel es donde mayoritariamente viven judíos y el territorio que va a ser palestina es mayoritariamente musulmanes y cristianos no se queda así hay fuertes desplazamientos hay expulsiones hay masacres como la de Yassim cuando la gente de Lirikun entra en este poblado de musulmanes palestinos y los masacran a todos o sea que esto no es una historia feliz y maravillosa que al día siguiente se descompone o sea hay un grado de violencia importante vale pero de nuevo hasta qué punto podemos crear un país con gente que ha llegado el día anterior el país no existía vale pero ni uno ni el otro así van a crearse Jordania por un lado dentro del mandato Jordania se le regala loja pero es que hemos de pensar que además es que es cierto que Israel y Palestina que Palestina no surge pero digamos que hubiera podido surgir en el año 47 pero es que los vecinos han surgido en los últimos 20 años o sea ni Líbano ni Siria ni Jordania ni Irak ni Arabia Saudí son países que tengan como estructuras políticas siglos y siglos que son cosas que se han creado la razón del Líbano perdona tiene que ver con el Principado de Antioquía no 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 el Líbano en realidad es otra o sea acaba la Primera Guerra Mundial hay que desmenuzar el Imperio Otomano y entonces durante la década de los 20 se va desmenuzando el Imperio Otomano creando una serie de países nuevos o sea el Líbano pero se basarían en algo en estos conceptos anglosajones un poco en estas cosas hasta donde llega la influencia francesa hasta donde llega la influencia inglesa y a partir de ahí como tengo que colocar a los Hachemitas por todos lados pues tengo a un Hachemita que lo conozco en Jordán y a otro Hachemita que lo conozco en Siria y a otro Hachemita que lo coloco en Irak o sea que son componentes de Escuar y Cartabón de los ingleses y los franceses dividiendo dividiendo los años 20 el territorio entonces si estamos hablando de que estamos creando países nuevos vale ¿quién tiene derecho a estar en ese país nuevo? pues vamos a decidir que eso tiene derecho a estar en ese país nuevo el que vivía justo el día antes de la resolución de Naciones Unidas no vamos a hacer que solamente puede vivir en ese país nuevo el que llevaba 20 años por ejemplo entonces pues bueno vamos a reubicar el territorio ya pero es que a lo mejor si decimos 20 años resulta que el territorio que llevamos dado a Israel habría sido un poco más pequeño que el que le van a dar pero no mucho más pequeño pues bueno en lugar de ese 20 años que sean 100 años bueno pues a lo mejor el territorio seguía siendo un poco más pequeño pero están estaban ¿vale? o sea más allá de que hay un aporte poblacional demográfico importantísimo de gente que llega de fuera entonces crecen muchísimo porque tienen mucha inmigración eso no quita que los territorios que van a dar a Israel eran donde mayoritariamente vivían los judíos los territorios que se van a quedar en Palestina es donde mayoritariamente vivían musulmanes y cristianos claro son poblaciones muy pequeñas es que no podemos pensar en las cantidades de millones de habitantes que tiene el territorio hoy ¿vale? no, no, claro eso ha cambiado en los cientos de miles de gente que vivían en esa época pero es más que es una de las cosas que también explica Walid Halidi porque incluso digamos bueno para 147 se crea a Israel pero en el 27 ¿cuántos vivían? no vamos a ir 50 años atrás ¿cuántas gentes viven en 1897? viven muchos menos ojo pues vamos a tomar la fecha de 1897 ¿vale? y por el camino ¿por qué hay más judíos viviendo en el territorio? llegan van llegando después de las movidas de de Gels invocando la creación de un estado propio y demás esa gente llega compra de forma legítima territorios se van ocupando 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 y de repente un día decimos vamos a crear un país claro tú me dirías pero esto sería como si los alemanes decidieran en Mallorca hacer un país independiente porque han comprado legítimamente el territorio ya pero es que no había país es que en 1897 era el imperio otomano no había comunidad balear ni estado español no había país era el imperio otomano entonces cuando el imperio otomano desaparece hay que crear nuevas construcciones políticas y en esa construcción nueva surgen países y surge el Líbano y surge Siria y surge Irak y surge Jordania y surge Israel pero con unas diferencias de 20 años o sea que parece que Israel ha aparecido en el año 47 y Siria era un país que existía desde los tiempos de Alejandro Magno no que Siria se ha creado pues 20 años antes que Israel bien entonces una cosa que nos choca en el conflicto es que diríamos no pero esto es profundamente injusto tenemos que devolver el territorio a las gentes que vivían en el año 1927 donde en el año 47 se creía Israel perfecto tú y yo firmamos no veas tú que lío vamos a tener si decidimos por ejemplo devolverle la mitad de Polonia a los alemanes porque en el año 45 agarramos 8 millones de alemanes y dijimos ahora muchachos cruzáis el lado y os vais a otro lado Polonia es un país que me llaman atendido porque geográficamente históricamente y en el año 44 ese territorio era Alemania pero claro como los alemanes provocaron la guerra y la perdieron y además fueron salvajes pues quitamos un pedazo grande de alemanes y eso le dimos a los polacos de un territorio que históricamente siempre ha sido alemán siempre siempre no pero tenía unos cuantos siglos de tradición alemana entonces claro si queremos devolverle ese pedazo que del vamos a agarrar el pedazo que del 27 a 47 los nuevos colonos judíos ocuparon de Palestina vale pues vamos a agarrar el pedazo que sucede lo mismo en Polonia y a continuación movemos la frontera de Bielorrusia y a continuación claro si hacemos este tipo de juegos y empezamos en Palestina y Israel y utilizando el mismo argumento de países nuevos lo hacemos en el resto del mundo va a ser un relajo importante entonces claro que es lo que hemos decidido desde cuando legítimamente existe ese estado en que momento hemos decidido que hay un estado en ese territorio que fue imperio otomano que quedó bajo el mandato de los británicos a partir del año 47 pues a partir de ahí decidamos y ojo si en ese momento en que hemos decidido la partición se cometen ilegitimidades desde las masacres de Deir Yassin hasta la propia expropiación ilegal de propiedades podemos seguir parando por ello y decir oiga es que cuando se queréis de Israel aquella propiedad de mi abuelo el soldado se la ocupó de manera ilegítima y ahora quiero reclamar perfecto porque no estamos ahí ahora que me diga no esto está siendo una extrusionista y entonces tenemos que expulsarlos bueno pues hagámoslo pero explícame las reglas de juego que vas a establecer para decidir que vamos a poner la frontera en el año 27 o la frontera en 1897 o la frontera porque al final la pongas donde la pongas al final siempre vas a tener que había judíos viviendo en tierra santa desde hace siglos entonces al final cuando quieras crear esas fronteras más grande más pequeña si les vas a dar derecho a tener su propio estado pues les vas a dar un pedazo del territorio o sea lo que no vas a poder hacer es decir no 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 aquí no había no demonios que los hay vale más allá de que Tito los volviera a expulsar todo sigue habiendo judíos que la presencia al menos en Jerusalén de judíos más allá bueno de los movimientos hacia otros territorios es continua o sea nunca dejó de haber en pero incluso vamos a decir que no es continua a partir de qué punto decides o sea vale es que tenemos judíos en Jerusalén documentados en el siglo XIX y en el XVIII el XVII el XVI el XIV pues vamos a ponernos en la fecha en 1180 que no había judíos y de esa manera ostras entonces hay que devolver el territorio a los francos es que este es el disparate de cuál es el momento de legitimidad que quieres establecer entonces explícame tus reglas de juego dime cuál es la regla de juego que quieres aplicar las aplicamos y ojo que te van a sorprender o sea si en lugar de poner la frontera del 47 te pones en el 27 te va a sorprender si en lugar de ser 1127 en 1897 te va a sorprender y si en lugar de ser 11897 las pones en 1500 te va a sorprender de repente vas a decir ahí va ostras tengo que devolver este territorio y no sabemos a qué grupo humano y además a ver quién se reclama heredero propiedades cosas que se han construido a ver quién se declara heredero de ese grupo humano entonces claro esto de partida nos parecía muy sencillo son colonos lo sacamos y tú dices ¿a cuáles sacamos? y cosas como Hebron que ahí hay una conexión ahora ahora mismo territorio se supone de Palestino del futuro está Palestino pero a nivel religioso histórico están los patriarcas entonces esto es muy complicado porque hay zonas que religiosamente históricas deberían el caso de Hebron quizás es de los más fáciles de resolver porque es más las tumbas de los patriarcas sabemos que no son de los patriarcas pero eso yo lo tengo publicado hicimos un libro sobre Hebron con el padre Pichidilo que ya murió desafortunadamente que nos publicó la Fundación Calorina la conversación española sobre Hebron donde explicamos todas las construcciones que se hacen en torno a tumbas de los patriarcas que es una construcción de los tiempos de Herodes allí no están los patriarcas allí no estuvo enterrado Abraham además es muy simpático la Biblia dice Abraham fue enterrado en la llanura y la tumba de los patriarcas está en la altura montaña o sea que ni siquiera le pega se hace lo mismo con el Santo Sepulcro no es allí donde no era una emperatriz de de es Elena es Elena la que anda recorriendo y dice bueno aquí la mamá de Constantino es la que anda buscando y colocando aquí y allá pero bueno esto sucede con mucho así como así como bueno pues a lo mejor el Santo Sepulcro no es exactamente el mismo sitio y demás y sabemos que la por ejemplo la Vía Dolorosa que se recorre hoy no es la que habría podido recorrer Jesús por una serie de cuestiones pero más o menos 100 metros más acá 100 metros más allá por ahí va la cosa hay una que es que en Hebrón es que en Hebrón de ninguna manera está claro que no hay una no da tiempo en este episodio pero lo mismo lo podemos comentar hay un historiador creo que es creo que es estadounidense que tiene la teoría de que Petra en realidad es la ciudad santa del Islam y que de hecho mezquitas previas a la guerra civil esta no me sale ahora el nombre estaban apuntando estaban orientadas hacia Petra y de hecho en las escrituras se dice que era una ciudad que estaba en la ruta de comercio que no corresponde con la Meca para nada ciertas cosas ciertas descripciones que claro en realidad cuadra Petra y no cuadra para nada la Meca no vamos a entrar ahí pero si lo conoces lo mismo en otra podemos comentarla está claro estos territorios con tanta carga emocional por temas religiosos culturales de identidad y demás al final no está claro es lo mismo que las fronteras y es lo mismo que lo que dices los años en qué año marcamos el margen o en qué año estas líneas imaginarias son estas y vamos a negociar sobre esto o qué fidelidad histórica tiene que realmente ser santo su público está aquí no hay por lo tanto me pertenece y demás vamos a ya bajar algo mucho más local Jerusalén una ciudad que los dos conocemos tú muchísimo más y bueno Jerusalén yo creo que es la exageración de todo esto probablemente lo más interesante de ver y cuando te das cuenta de lo complicado que es simplificar porque Jerusalén tiene simplificando mucho una división que es o este este o este te puedes dar cuenta cuando caminas por esos barrios está más desarrollado más limpio cruzas al este más caótico basuras por la calle y demás un tema político los servicios que pueden proveer luego la ciudad vieja que administrativamente se supone que debería ser palestina pero está controlada por el ejército las seguridades del ejército israelí y de los medios de seguridad y luego dentro de la propia ciudad vieja hay cuatro barrios que también no es claro ni exacto qué casa qué calle barrio cristiano barrio judío y barrio arménico lo que acabas de contar es digamos el discurso es la simplificación más grande pero ya la simplificación es muy complicada es francioso el discurso oficial bien entonces antes comentabas cuando los jordanos ocupan Cisjordania ¿de acuerdo? el rey Abdalá manda a la legión árabe el mejor ejército que existía en ese momento avanzan por toda Cisjordania por el territorio que en el lado occidental del Jordán habían quedado para ese supuesto estado palestino llegan a la ciudad vieja y se detiene el ejército entonces el ejército jordano no dio un paso más allá a pesar antes de entrar no no cuando ya ocupan la ciudad vieja o sea no pasa al nuevo Jerusalén que han estado construyendo los en la puerta de Damasco hasta aquí los proto israelíes en los años 20-30 ¿vale? y se detiene o sea la legión árabe se detuvo a murallas de la ciudad vieja ¿por qué? porque Abdalá lo quería las maradas mezquitas no quería nada más y Abdalá no estaba en contra el rey de Jordania no estaba en contra de la creación del estado de Israel ¿vale? conocemos las conversaciones que él tiene con Gondameyer ¿vale? esta líder israelí entonces ¿puedes para no para los los oyentes que no tengan que tal muy resumidamente ¿qué conversaciones son esas? pues cuando se va cuando Naciones Unidas va a votar la posibilidad de la creación del estado de Israel Gondameyer se reúne con el rey Abdalá diciendo bueno tú que eres el monarca con el ejército más poderoso que existe aquí lo que quiere decir que al día siguiente de que las ejércidas unidas genera el estado de Israel si tú quieres acabar con nosotros va a ser muy fácil solo tienes que mandar a la legión árabe y nos vas a destrozar y Abdalá le dice no, no lo voy a hacer o sea yo tengo muy claro lo que quiero yo quiero la Cisbordania y sobre todo quiero la ciudad vieja bien quiero la ciudad vieja quiero la esplanada de las mezquitas y no voy a dar un paso más allá y en efecto la legión árabe llegó hasta las murallas de Jerusalén y no dio un paso más allá respetó el compromiso que había establecido con Golda Meier entonces en ese momento ya tenemos un elemento de distorsión porque hay declaraciones públicas donde el rey Abdalá de Jordania anuncia que va a acabar con sus israelíes a pesar de que ya tiene un compromiso con la futura primera ministra de que no lo va a hacer ¿vale? ¿cuál de las dos informaciones es la correcta? pues la de que no lo hizo porque la legión árabe se detuvo y a pesar de tener artillería y demás se detuvo y se les acusa todavía a diario de los jordanos sí por eso mataron a Abdalá Abdalá lo matan porque hay integristas que consideran que él ha traicionado la causa de los palestinos en cierta medida sí primero porque ocupó Cisjordán y segundo porque no fue más allá ¿vale? bien a partir de ese momento la espanada de mezquitas en principio hasta hoy está bajo el control de los jordanos o sea dentro de Jerusalén más allá de la pelea que existe entre Israel y ese palestino y a quien le corresponde hay un cachito que es la espanada de mezquitas que en principio es territorio jordano otra cosa es que el control y lo estamos viendo estos días que están apedreándose los israelíes con los palestinos una vez más el control militar o ejercer los israelíes periódicamente entrando a las panadas de mezquitas y el mantenimiento del espacio lo lleve a cabo la autoridad palestina pero en principio sigue siendo territorio jordano o sea que disculpa ¿la ciudad vieja o la esplanada? la esplanada la esplanada es territorio jordano bien en principio con todas las vicisitudes ojo que complicado o sea que es mucho más complicado porque desde el punto de vista legal no se ha resuelto el problema del corpus separatum de Jerusalén y Belén que es una cosa que se crea en el 47 donde para evitar precisamente esa pelea que van a mantener palestinos e israelíes por estas dos ciudades sobre todo Jerusalén como capitán de los dos estados y Belén por su tradición cristiana se generó un corpus separatum que establecía que eso iba a quedar bajo el condominio de Naciones Unidas o sea que en principio la esplanada pertenece a Jordania y el territorio de Jerusalén y Belén internacionalmente pertenece a Naciones Unidas por supuesto ninguno de los dos se respeta pero para que veamos que la cosa es mucho más complicada de lo que puede parecer por esa razón por ejemplo España tiene un consulado general en Jerusalén ¿por qué? porque cuando se creó el corpus separatum se decidió que las embajadas que ya tuvieran su sede en Jerusalén se quedaban y las que no tenían que abrir sedes en la nueva capital de Israel que va a ser Tel Aviv como España tenía una sede diplomática en Jerusalén se quedó solo que lo que hay más embajadas se llama consulado general que es una cosa que fuera de Jerusalén no existe o sea España tiene embajadas o consulados y además una cosa muy rara en Jerusalén que se llama consulado general donde el consul general de Jerusalén es como un embajador ¿vale? o sea para que veáis que esto es mucho más complejo pero si vamos a los famosos cuatro cuartos de la ciudad vieja que te estabas contando ¿no? el musulmán el cristiano cuando caminas entre ellos tampoco funciona de esa manera entonces si hay un espacio muy bien delimitado que es el área del convento de Santiago de los armenios es un auténtico digamos un gueto es un espacio amurallado donde hay que salen de viver armenios y se juntan entre ellos y son muy felices eso está dentro del llamado cuarto armenio pero más allá del convento de Santiago la posibilidad antes del 47 y sobre todo antes del 67 con la independencia de Israel primero y con la guerra del 67 después la guerra de los seis días los famosos cuatro cuartos es un invento de los ingleses del mandato británico los ingleses dicen pues va a seguir en cuatro y aquí cristianos musulmanes armenios y judíos y no es cierto o sea a pesar de que los ingleses empecieran a dividir en cuatro pues en los años 20-30 no funciona y tú vas a tener cristianos viviendo en el barrio musulmán musulmanes viviendo en el barrio cristiano armenios viviendo en el barrio judío y lo ves mezquita sinagoga eso está aquí está aquí porque en efecto esa división obsesiva de los ingleses de tratar de simplificar la realidad no les va a funcionar claro después del 47 la cosa cambia primero porque a los judíos los van a sacar de acuerdo de lo que había sido el cuarto judío y de las otras casas que no están en el cuarto judío que los han sacado pero es que después del 67 cuando Israel vuelve a ocupar la ciudad vieja pues entonces sí que hacen ese ejercicio aprovechando aquella paja malaya que se inventaron los británicos y decimos mira reocupamos el llamado cuarto judío y si para ello tengo que cargarme unas cuantas casas musulmanas las famosas casas de los marroquíes pues me las llevo por delante bien y al mismo tiempo pues más o menos tengo organizaditos donde están musulmanes y cristianos una vez más esa lógica era maravillosa y fantástica en el año 67 pero la demografía tiene sus movimientos entonces los palestinos cristianos cada vez tienen menos niños los palestinos musulmanes cada vez tienen más niños y entonces el límite entre el cuarto musulmán y el cuarto cristiano empieza a modificarse o sea cada vez hay más musulmanes en donde supuestamente son de beacristianos incluso el propio cuarto armenio también pierde porque si los yo perdí que es el que más los armenios cada vez tienen todavía menos niños entre ellos ¿vale? los armenios han emigrado masivamente en algunos casos han vuelto a Armenia pero hay armenios por todas partes ¿vale? después de todo hay armenios hay gente de origen armenio como las kardashians son de origen armenio ¿bien? entonces grupos de música pero por ejemplo hay una comunidad armenia en Australia notable hasta el punto de que tienen diputados armenios en el parlamento de Australia ¿vale? que defienden a su minoría armenia entonces el cuarto armenio ¿qué está ocurriendo? pues que cada vez está siendo más ocupado por judíos con lo cual lo de las cuatro divisiones hasta que los ingleses lo inventan no era tal sí que podía haber una tendencia a ir a un barrio a otro barrio pero en una cosa absoluta ¿bien? a partir del 67 los iranios lo aprovechan para hacer sus ingenierías sociales tengo un trabajo que quiero compartir contigo sobre esto sobre el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalem y en la actualidad el problema está en que la propia demografía ha hecho que incluso la ingeniería social del 67 no funciona porque hay quien tiene muchos hijos yo creo que ambos sabemos que todo lo que es ingeniería social suena muy bien en el momento pero luego nunca funciona porque la realidad demográfica eso es y el nacionalismo es ingeniería social abocado a ser agresivo abocado a ser violento y abocado a ser un fracaso bueno yo creo que podemos dejarlo aquí yo me quedo con muchas ganas de preguntarte y de seguir comenzando muchísimo más pero bueno por tiempo yo creo que está bien podemos emplazarnos a una próxima cuando queramos profundizar e introducir otras cosas has visto la peli imagino y espero que sí del reino de los cielos si sabes esta escena que a mí me no sé me salen hasta lagrimillas y se me ponen los peores de punta cuando negocian la rendición de Jerusalén y al final porque es una no sé a mí me ponen los peores de punta me emociona mucho le pregunta cuando ya la ha rendido dice pero ¿qué vale Jerusalén? como diciendo ¿por qué todo esto? y Saladino dice nada sigue avanzando se vuelve a girar y dice todo es un momento que a mí siempre me ha encantado no sé obviamente probablemente no tiene que ver con no tiene ninguna fidelidad histórica ¿no? pero ¿ves alguna o sea este momento tan emotivo del cine ¿no? ¿crees que hay algo de esto? hombre por supuesto no lo dudo Jerusalén es nada porque al final Jerusalén no es o sea no es una ciudad grande ni es muy productiva pero ¿no? la energía las yo percibo mucho eso ¿no? la historia todo lo que hay ahí es nada pero a la vez es todo para el síndrome el síndrome de Jerusalén yo recuerdo la primera vez que fui a Jerusalén que fue en el 2004 estuve en en el alojamiento para peregrinos de los franciscanos que se me ha ido ahora el nombre como se llama y estaba a cargo de un cántabro que el padre Emilio entonces me subí al azote y me dijo ¿qué te parece? y miraba a Jerusalén la ciudad vieja con todos los depósitos de agua negros con los leones verdes de los alminares de las mezquitas con muchísimo cableado y me parecía fea con toda o sea era una cosa caótica desordenada no muy limpia y me dijo pues se te va a quedar mi corazón para siempre y tenía razón tenía razón entonces he vuelto a Jerusalén tuve la suerte de vivir allí un año he vuelto muchas veces tengo muy buenos amigos tengo amigos musulmanes tengo amigos judíos tengo amigos cristianos bien y cada vez que voy me emociona entonces entiendo perfectamente que es muy peliculero lo que dice Sanadino pero es una ciudad que te impacta o sea hay algo de verdad es nada porque en realidad porque es pequeña es fea está desordenada es caótica está llena de cables está llena de contenedores está llena en muchas ocasiones la vacuna se acumula por todos lados incluso aunque vayas como un piadoso peregrino en cuanto te cuentan cuatro cosas te dicen no puede ser no puede ser cuando entras en Santo Sepulcro y te dicen yo recuerdo cuando llevé a mi suegra la última vez que estaba en Jerusalén antes de la pandemia ella es una mujer muy devota muy creyente entonces yo le iba a Santo Sepulcro y le dije pues que sepas que supuestamente ahí está enterrado Adán posiblemente es la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y es donde entraron a Jesús ella que es muy creyente decía no puede ser me estás contando que casualmente las tres cosas ocurren en el mismo sitio una encima de la otra bien pero ¿has entrado tú dentro? ¿de dónde? pues de donde se supone que está esta piedra dentro de la Cúpula de la Roca yo no pude no, no, no es que se asocia el sacrificio de Abraham se pone puede estar en la Cúpula de la Roca y además también puede estar en Santo Sepulcro o sea hay dos sitios donde puede estar en cualquier caso sí he estado en la Cúpula de la Roca ¿necesitas algún permiso especial o algo? pues en mi caso yo sé para entrar a la esplanada por la puerta de los moros en mi caso para entrar a la esplanada he entrado por diferentes lugares y la suerte es que los guardianes musulmanes de la Cúpula de la Roca sus niñas estudian en el Colegio Español del Pilar que está en la ciudad vieja y yo tengo una muy buenísima relación con la directora del Colegio del Pilar que aunque se llame el Pilar y en la mentalidad de los españoles por ejemplo es un colegio de niños pijos de Madrid el Colegio del Pilar de Jerusalén no tiene nada que ver es un colegio muy humilde y la hermana Marta una monja burgalesa ya con sus 75 años quizás más una mujer absolutamente maravillosa a través de ellas como conseguí que me dejaran entrar varias veces tanto en la Cúpula de la Roca como en la Mesquita de Alaxa espero que en mi próxima visita pues me ayudes en ese contacto porque vamos a mí más cosas que más me encantarían en tu próxima visita no sé si podrás entrar en la Cúpula de la Roca pero lo que sí te invito a ti y a todos los que estén viendo este video es que no dejen de visitar el Colegio Español de la Ciudad Vieja o sea eso es clave clave porque van a encontrar un lugar mágico tienen que ir a verlo ¿bien? genial genial bueno pues lo dejamos aquí de verdad estoy fascinado me gustaría estar otras dos horas pero el tiempo al final nos persigue a todos y no nos podemos subir a ellos eso es y tampoco vamos a abusar de la gente que nos está viendo en nuestro café exacto pues bueno muchas gracias y a los demás a la gente que nos ve desde Latinoamérica desde España os emplazo al próximo episodio gracias ший hálm chéme chéme